Señora consejera, ¿cómo valora la Junta de Castilla y León su gestión en materia de patrimonio en la provincia de León? Para contestar, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidente. Señoría, a lo largo de esta legislatura hemos trabajado en la protección y en la conservación de nuestro rico patrimonio. Hemos apostado por la transformación en motor de crecimiento económico, de cohesión social y de dinamización de nuestro medio rural. Y a la vista de la inversión realizada, de las actuaciones llevadas a cabo y de los resultados en la gestión del patrimonio cultural, tanto en el conjunto de la comunidad como en el caso concreto que usted me pregunta, en la provincia de León nuestra valoración es positiva. Para un turno de réplica, el señor lo ha cumplido. Gracias, presidente. Señora consejera, pasó a la legislatura y hemos perdido cuatro años de oro para rehabilitar y poner en valor el patrimonio leonés. Pasó a la legislatura y no han invertido en el mundo rural. Y quiero poner de ejemplo el yacimiento de Galleguillos, el yacimiento romano de Galleguillos, que traje a esta cámara o el Palacio Relacentista de Grajal de Campos. Pasó a la legislatura y no han apostado por la creación de nuevos museos, como trajo el Grupo Parlamentario Socialista a esta cámara, el Museo de la Agricultura de Castilla y León, en Astorga, y que ustedes votaron en contra. Pasó a la legislatura y no han invertido en arqueología en la provincia de León. Les recuerdo que hay dos yacimientos, los dos yacimientos más importantes de la provincia de León, podrían ser el de Lancia, el yacimiento prerromano de Lancia, donde ustedes han invertido 20.000 euros en 30 años, y el yacimiento de Ad Legión en Puente Castro, donde ustedes han invertido tan solo 5.000 euros para un proyecto. Pasó a la legislatura y no han incorporado nuevos VIGS. Quiero traer a esta cámara el trabajo que realizó mi compañero, el procurador Martín Benito, con el Camino de San Salvador, ese camino que no fue declarado Patrimonio de la Humanidad, porque la Junta de Castilla y León no hizo los deberes y no lo declaró VIG. Así como el Finlandón, que sí se aprobó en esta cámara en el año 2010 una proposición de ley que también trajo el señor Martín Benito, que fue aprobada por todos los grupos de esta cámara y que nueve años después no se ha avanzado y no se ha hecho absolutamente nada. Pasó a la legislatura, señora consejera, y no han invertido en los VIGS que ya hay. Y quiero traer a esta cámara el trabajo que hace la Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril, ALAF, con la MICADO y con la ENGLIS. En la actualidad no pueden exponer estas dos máquinas, estos dos VIGS, porque no tienen las instalaciones necesarias para su puesta en valor. Así como las cuevas de Villasabariego, esas cuevas hermíticas, altomedievales, que le invito, consejera, a que vaya un día hasta allí, probablemente sea el VIG de toda España que peor acceso tiene, tanto por carretera como el acceso a las cuevas, que es un peligro para las personas que quieran visitarlo. Y, señora consejera, pasó la legislatura y no han cuidado el patrimonio berciano. Y no lo han cuidado porque ustedes presentan a la comunidad autónoma una guía de patrimonio minero. Cuando tenemos en la actualidad los documentos de la MSP de Villablino tirados en una caja. Los documentos más importantes en materia de extracción minera de la provincia de León y de la comunidad autónoma y están abandonados. Así como las médulas, donde ustedes, esta legislatura se ha podido llamar los recortes en las médulas, porque han recortado en presupuesto, así como en personal. Si usted va a la página web de las médulas, en el apartado del patronato de médulas, si pincha le pone «is not available», no está disponible. Y eso es un resumen de lo que ha supuesto la Junta de Castilla y León para el patrimonio leonés en estos cuatro años. No ha estado disponible. He visto el diario de sesiones y creo que va a ser una de sus últimas intervenciones en esta Cámara. Señora consejera, querida Pepa, simplemente agradecer al trabajo realizado durante estos años por esta comunidad autónoma y desearla lo mejor a nivel personal. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Lora. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Muchas gracias, señor presidente. Pasó la legislatura y usted sigue empeñado en mostrar algo muy distinto a la realidad sobre el patrimonio cultural y sobre el trabajo de la Junta de Castilla y León. Pasó la legislatura y hemos incrementado en un 53% la inversión en patrimonio cultural en nuestra tierra. Y frente a los datos que usted quiere poner sobre la mesa, yo le traigo realidades. Realidades como ese programa Uno por Uno, a través del cual hemos actuado en el Palacio Episcopal de Astorga, en colaboración con la diócesis, con 216.000 euros. Hemos trabajado en la restauración de la Cámara de Doña Sancha y del claustro de la Basílica de San Isidoro, con nada más y nada menos que 800.000 euros de inversión, con el Cabildo y la Fundación Montemadrid. Hemos trabajado en el yacimiento arqueológico de Lancia, en colaboración con la Diputación de León y el Ministerio de Fomento. Hemos actuado en el pórtico occidental de la Catedral de León. Hemos intervenido en Santiago de Peñalba. Hemos trabajado en la promoción de la Tebaida y del Baño del Silencio. Hemos tenido ocasión, usted y yo, de disfrutar una preciosa mañana de la actuación del programa de iniciativas sociales por el patrimonio en el monasterio de Sandoval, con 800.000 euros de inversión. Hemos trabajado desde la Junta de Castilla y León, créame, que por poner en valor la importancia y la riqueza de nuestro patrimonio cultural y su incidencia en el desarrollo territorial a través del plan de dinamización de municipios mineros. Podríamos hablar de la Iglesia de San Francisco en Villafranca. Podríamos hablar de actuaciones de colaboración con el Ayuntamiento de Sabero, con el Ayuntamiento de Favero, actuaciones en el Pozo Viejo, en el Pozo Julia, próximas a llevarse a cabo. Y la próxima declaración de Favero en la que estamos trabajando como primer conjunto histórico minero en Castilla y León. También gestionamos espacios culturales, como las médulas, que también conoce usted. Y hemos desarrollado en esta legislatura un plan Médulas 2020. Pasó la legislatura y hemos invertido un millón de euros en las médulas, que vienen a sumarse a los más de nueve millones que ya había invertido la Junta desde Castilla y León, desde su declaración como espacio cultural, como patrimonio de la humanidad. Hemos actuado también y lo seguimos haciendo en el camino de Santiago. Y pasó la legislatura y usted dice que no hemos declarado Vic, pero sí, tenemos dos declaraciones Vic de gran repercusión y muy demandadas por todos los leoneses. La lucha leonesa y también el santuario de la Virgen del Camino. Y muy próximamente, antes de que yo abandone estas cortes, si Dios quiere, declararemos Vic los pendones concejiles del Reino de León. Así que, como ve usted, obras son amores y no buenas razones. Frente a su pesimismo, frente a esa realidad que usted nos presenta, datos, realidades que ponen en valor el buen trabajo de todos los profesionales de la Consejería de Cultura y Turismo, que hoy, en una de mis últimas intervenciones en esta Cámara, quiero reconocer el apoyo de los grupos parlamentarios y, como no, el de su señoría. Ha sido un placer trabajar en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias.